Hola amigos, buenas tardes, es primero de julio de 2022, está en armas silenciosas para guerras tranquilas 2 y les voy a mostrar el proyecto que estamos haciendo aquí en el trabajo, chéquense, ahí va, voy a enfocarlo Bueno, vean, ahorita me voy a acercar, este, de hecho debí haber hecho esto cuando estaba en blanco, pero pues ya ni modo, voy a irles poniendo como sale el proyecto, es ese mapa Y al rato vamos a hacer video, hola, aquí está Juan, y vean, estamos haciendo este proyecto y se va a ir viendo día a día, va Recuerden que QAnon volvió a publicar y pues ya va a ser la independencia gringa, a ver qué pasa en estos días Nos vemos la próxima y hasta luego, bye